Esta es Noche de Linajes y hoy vamos a hacer el recorrido por la historia de un apellido que quizás usted lo considera no tan común aquí en Costa Rica, pero por supuesto que algún barrante se ha cruzado por nuestra vida. Bueno, ¿qué será lo que nos depara la historia detrás de la sangre de los barrantes? Vamos a verlo de inmediato con Linajes. Muy bien, don Juan. Cuando vosotros queráis, podemos empezar con vuestro testamento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, don Juan Zanabria Maldonado, natural de la Villa de Alcántara, España, doy fe, que estoy en todas mis facultades. Para dictar mi testamento. Don Juan no estaba enfermo. Tampoco agonizaba. Hacía su testamento porque salía de viaje. Y en aquella época, no era tan fácil saber si se iba a volver. Su esposa y él vivían solos. Nunca tuvieron hijos. Pero, curiosamente, de él descienden miles de costarricenses. El fundador del apellido Barrantes en Costa Rica es Juan Zanabria Maldonado. Y puede parecer un poco curioso, ¿verdad? Porque no tiene el apellido Barrantes. Cada despedida era igual. Don Juan viajaba mucho y Doña Juana de Figueroa y Moscoso se quedaba sola con el corazón en la mano. Juan tuvo una vida muy activa en Costa Rica. Se dedicó al comercio. También entró a las milicias, donde fue al Férez Real. Fue alcalde ordinario de la ciudad. Y comerciaba de caldera a Panamá con sus cuñados. Entonces enviaba harina, bizcochos, ajos y anís. Don Juan de Zanabria Maldonado no era una santa paloma. No conocemos el nombre de su amante. Lo que sí sabemos es que ella le dio lo que su esposa nunca pudo darle. Un hijo. Juan sí tuvo un hijo fuera de su matrimonio, que se llamó Nicolás. Fue sargento en las milicias, que era un cargo relativamente bajo. Se casó con María Sagaste y tuvo tres hijos. Jerónimo Barrantes, que fue la amante de Juan Álvarez de Ulate, el fundador de la familia Ulate de Costa Rica. María Barrantes, que no tuvo hijos. Y finalmente Benito Barrantes, que es el que da origen a los barrantes de Heredia y a la juela y demás. Lo curioso en este caso es que Nicolás en su juventud fue conocido más como Nicolás Zanabria. Sin embargo, al llegar ya a su etapa adulta, fue más conocido como Nicolás Barrantes, que fue finalmente el apellido que transmitió a sus descendientes. Usted se preguntará, ¿de dónde salió el Barrantes? La explicación está en una vieja costumbre española. Como hemos visto en otras oportunidades, la transmisión del apellido en tiempos coloniales era muy diferente de la actual. Una de las características era que si un hombre tenía un hijo natural, como se decía en aquella época, o un hijo por fuera, le pusieran a veces el apellido de la madre del padre. La madre de Juan de Zanabria Maldonado se llamó Jerónima Bravo Barrantes. Y es de ahí que sale el apellido que hoy llevan miles de costarricenses. Pero no todos los barrantes de Costa Rica vienen de Juan y su hijo Nicolás. Tenemos que Juan de Zanabria Maldonado adquirió varios esclavos tras su arribo a Cartago. Y muchos de estos esclavos optaron por el apellido Barrantes. Y entonces hay también una gran cantidad de barrantes que vienen de estos esclavos. Por ejemplo, Monseñor Hugo Barrantes desciende de esta familia de mulatos barrantes que se establecieron en San José. Actualmente en Costa Rica hay 29.100 personas de primer apellido Barrantes. Y 28.800 lo tienen de segundo apellido. En el caso de los barrantes mulatos, que inicialmente están en Cartago, se trasladan a San José. Y en San José los encontramos en cantidades relativamente altas. Mientras que la rama española pasa inicialmente heredia y de ahí se esparce al resto del país. Resulta increíble pensar que lo que hicieron personas hace cientos de años determina parte de lo que somos hoy. Por eso la historia de nuestra sangre es apasionante. Las pistas están por doquier. Solo hay que saber dónde buscar. Y pero hay que saber dónde 400 mas distracted. Lo también se encuentra.' Los vamos a hacer las piezas, cálidos, déplacios, palpó. Y es tal vez que los amantes comenzaron a Ganj cavas. Pero eso es el carg Süper vemos más. Gracias.